Las ambulancias acudieron al lugar después de una explosión que se produjo durante la hora pico, el lunes por la noche, aproximadamente a las 7 hora local. El momento fue captado por una cámara en esta concurrida intersección en el centro de Bangkok, una zona conocida por muchas polémicas manifestaciones políticas en los últimos años. Voz de América estaba en la escena, captando imágenes gráficas de los cuerpos y escombros dispersos. De acuerdo con la Junta de Gobierno de Tailandia, al menos dos bombas fueron encontradas en el lugar cerca del santuario hindú de Erawan, una importante atracción turística, especialmente para los visitantes procedentes de Asia Oriental. La policía dice que, además de los muertos, más de 100 personas resultaron heridas en la explosión, a la que llamaron un ataque de liberado. Los perpetradores son crueles y sin corazón porque tienen la intención de tomar vidas. Todos saben que a las 7 de la noche en el santuario hay una gran cantidad de personas reunidas, tanto tailandeses como turistas extranjeros. Las fuerzas tailandesas han combatido una insurgencia musulmana en este país mayoritariamente budista, pero rara vez los rebeldes han lanzado ataques fuera de su patria étnica, Malasia. El país también ha sido golpeado por una década de intensas, a veces violentas, rivalidades entre sus distintas facciones políticas. Ramón Taylor, Voz de América, Nueva York.